Y también para caminar en las calles, para los parques. Abre fríamente, esta vez no hay nadie, al otro lado de esta puerta. Sustén en tu mano fijamente al momento, antes de que desaparezca. Fuera de tu cabeza, fuera de tu cabeza, fuera de tu cabeza. De una repugnancia incongruente, está hecha esta miseria tuya. La carne solidifica un brillo transparente. Las direcciones son ninguno, fuera de tu cabeza. Fuera de tu cabeza. Los ves a todos volver con indiferencia. Los ves a todos volverse con indiferencia. Vimos esta suerte, labrada y fija. Emo libre de la cabeza. Como no percurrir las divinas suertes. Aprendidas en silencio, volver a tanta gente. Rellenar y afirmarlo todo una vez más. Por los siglos, de los siglos aparentar. De tenerse en una ciudad, sin algo fijo. Canción patrón de gatos, centro de la ciudad. De tenerse en una ciudad, yo no escucho nada más. De tenerse en una ciudad, yo no escucho nada más. Gracias. Un aplauso para ustedes.